Cumplir fiel y lealmente con los deberes que... Los nuevos doctores se comprometieron a servir al pueblo. Además, honraron la memoria de quienes han fallecido por causa de la pandemia. Quiero honrar la memoria de las personas que han fallecido a causa del COVID-19 y solidarizarme con el personal de salud que se desempeña en el cuido de los que la padecen. Al concluir la jornada de formación profesional que nos introdujo en la ciencia médica y que nos hace acreedores del título de doctor en medicina y cirugía, me complace poder agradecerle a Dios por su eterna bondad. De los 36 nuevos médicos, 23 son mujeres. En el evento, las autoridades del Ejército de Nicaragua destacaron que en los últimos años la institución ha formado a más de mil profesionales de la salud. El Ejército de Nicaragua continúa aportando al bienestar de nuestro pueblo. A la fecha, el Ejército de Nicaragua ha aportado un total de 1.288 profesionales de la salud. De estos, 322 doctores en medicina y cirugía, 524 médicos especialistas y 442 enfermeras y enfermeros. Los graduados fortalecerán las capacidades del Sistema Nacional de Salud para brindar una mejor atención a los nicaragüenses. Pablo López, TV Noticias. El Ejército de Nicaragua